¿Qué quieres, Ars? ¡Salté de aquí! Levántate, iremos a una fiesta ¿Qué fiesta? A una de Halloween Puff, como si fuera a ir Vas a venir, deja ya esa basura ¡Es con Nostra Reyes! ¡Ey, como sea! ¡Hey! ¡Suéltame! ¡Feliz Halloween! ¿Eso no fue lo que usaste hace tres años? Mira, esto no fue barato Estoy de acuerdo ¿Qué? ¿Eso es caro? Te gastaste tres dólares máximo en eso ¿En serio? Bueno, yo... Yo... ¡Guau! ¡Qué buen disfraz, Neku! ¿Quién eres? ¡Geo, por favor! ¿Puedo ir solo por dulces? No, Oliver, eres muy pequeño No meto, no hay alejos Mamá dijo que te quedarás aquí Dice eso todos los años ¡Oli! ¡Voy a hacerlo! ¡No! ¡Voy a hacerlo! Oliver, por favor Está bien Len, ¿qué rayos? ¡Soy un muy dulce! Lo veo Traje cupcakes Hey, Mayu Lamento mucho que lides con esto, Rin ¡Véanme bailar! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Y de quién te disfrazaste? Eh... Yo, Emma ¡Ay, por Dios! No se apunto tantos niños brincando así ¡Yo sé qué hacer! ¡Hey, niños! ¿Quién quiere cortar carabazas? ¡Ah! ¡Siempre funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Realmente se lucieron, Rin y Len? ¿De qué se disfrazaron? Bueno, este... Ah... Verás... ¿Rin? No les hagas caso Son los gemelos Aoki ¿Y quiénes son? Pues ellos dicen ser nuestros alter-egos Pero... En serio... Solo son... Re-colorados ¡Aaah! Lo sé... Es lo que más me asusta de Halloween ¡Es tan lento! ¡Suscríbete! 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 No se les olvide pasar por nuestro segundo canal El link estará en la descripción también Donde haremos el video en vivo En diciembre 5 A las 5 horas central Y también subiremos bloopers más ¡Gracias! Espero que hayan disfrutado el video